Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien, pues les mando saludos y abrazos desde aquí, desde la ciudad Belgaard, en California. Amigos, para el video de hoy vamos a estar trabajando en una maceta, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un arreglo de suculentas para una clienta que nos acaba de pedir, nos mandó su maceta y ella ha escogido pues unas hermosas suculentas que quiere que se las trasplantemos de una vez, quiere su maceta arreglada, ¿verdad? De eso se va a tratar el video, pero antes que nada también hacerles la cordial invitación, si no se han suscrito al canal, se suscriban, compartan los videos, amigos, para que esta familia siga creciendo y podamos llegar a más lugares. Entonces, sin más que decir, comencemos con el video. Amigos, pues esta es la maceta, miren, que vamos a poner la bella. Miren, aquí ya tiene pues sus hoyos de drenaje y aquí le vamos a estar poniendo esta malla, miren, para que la tierra no se salga. Y aquí ya tenemos nuestro sustrato listo, miren. Aquí lo tenemos con un 60% mineral y un 40% orgánico. Entonces, este es perfecto para las suculentas. Ok, amigos, entonces vamos a comenzar a rellenar nuestra maceta para que rápido lo hagamos. Y nos queda pues bonito, miren. Y ahora les voy a estar compartiendo las suculentas con las que vamos a estar trabajando, miren. Esta viene siendo la Echeveria Pink Champagne. Está bien bonita. Aquí tenemos varias de ellas con las que vamos a estar pues haciendo el arreglo. Y también acá tenemos el Gratu Sedum California Sanse, miren. Ahorita tiene un color bien bonito en anaranjado, precioso. Vean qué bonito está. Y también vamos a estar utilizando el Aeonio Kiwi, miren. Este también agarra unos colores preciosos. Ahorita con el frío llega a hacerse hasta color anaranjado. Muy bonito entre anaranjado y amarillo. Y también vamos a ponerle el Cotiledón Pendes, miren. Este también ya ven que es precioso. Bueno, mis amigos, vamos a empezar a elaborar nuestro arreglo. Déjenme poner los guantes. Vamos a empezar a ponerle el Aeonio, que es el más grande, miren. Lo vamos a estar sacando para mirarle su tierra. Vamos a limpiarlo un poquito de la parte de abajo, ya que trae algunas hojitas que se le caen. Y ahí quedan atoradas, miren. Vamos a estarle quitando este sustrato para estarle poniendo el que tenemos aquí en la tienda. Se lo va a quitar un poquito de la parte de abajo para que él continúe pues creciendo. Está bien bonito. Y tiene una bonita raíz, miren. Y nada más se lo vamos a estar poniendo de espera. Déjenme un poquito la cámara para acá, para que me alcancen a observar. ¿Ven, amigos? Ay, se va a ver hermoso. Vamos a apretar y a continuación, a ver este que también está alto para ponerla en la parte de atrás. Wow, este tiene más raíz. Miren la raíz que tiene, bien grandota. Sabe que están en un buen sustrato, tiene perlita bastante. Es el mismo como el que yo utilizo aquí en la tienda. Bien. Este se lo vamos a poner de este lado, amigos. Miren, como son plantitas que están más altas. Vamos a ponérselo ahí. Ahí está, miren qué bonito se mira. Es que saben qué, que ahorita las suculentas con el frío agarran unos colores muy bonitos. Entonces, miren. Vamos a ponerle que se mire como que se estuviera cayendo. Y por acá tengo otro más, miren. Wow, tiene una raíz preciosa. Wow, tiene una raíz preciosa. Vamos a ponerla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quedó muy, muy bonito. Entonces, amigos, para cuando necesiten que hacer un arreglo y no lo quieran hacer ustedes, pues aquí con confianza nosotros les podemos ayudar. Miren. Tenemos algunos pues que vienen en diferentes colores. Miren, se ven bien bonitos en forma de colonias. Ahí se los voy a acercar un poquito para que vean. Vienen en color gris, en color morado, color verde. Algunos traen color blanco. Miren, están pero muy bonitos. Vean los tamaños. Vean, este trae un color más verde que otro. Y el blanco, miren, este de acá de la parte de abajo. Este trae uno más café. Miren, todos traen diferentes colores, pero todos se ven muy bonitos. Entonces, estos también aquí pues los tenemos disponibles para quien guste. Y por acá también tenemos estos hermosos agaboides. Miren, el agaboide de Romeo Rubín. También tengo de estos. ¿Y qué más tenemos? Oh, acá tenemos la Echeverria Orange Monroy. Miren, que también está bien bonita. Vean el tamaño. Bien grandes, muy bonitas. Por este lado tenemos esta hermosa Cráxula. Miren, la variegada, la Pink. Vean, vean, qué belleza de plantas, amigos. De suculentas. Y por acá también tenemos la Echeverria. Esta es, viene siendo Esther. Esther variegada, crestada. Ya ven que la semana pasada les traje, creo que tres. Esta semana me parece que encontré, son cinco. Entonces, van a ver de estas, solo cinco. No hay tantas. Así para que si alguien goza, pues ahí con confianza. Y de este lado, amigos, por acá tenemos este hermoso, se llama Un Millón de Corazones, miren. Pero es el que es color verde, porque también hay uno que es variegado. Pero en esta ocasión solo tengo el que es color verde. Por este lado también tengo esta hermosa Orquídea, miren, amigos. Esta da la floración color, como color perla. Pero sus varitas son bien pequeñas, chiquitas. No es muy atractiva la floración. Lo que la hace ver, pues, atractiva vienen siendo las hojas, miren, el tono de color de hojas. Y por este lado, amigos, me encontré una joya que esta viene siendo la joya Queen, pero la Splash, miren. No la habíamos tenido anteriormente en la tienda, es primera vez que llegan, miren. Entonces, de estas aquí tengo, para si alguien gusta. Miren, aquí se le empieza a mirar ya lo Splash, lo Silver, miren, lo plateado. Ese las voy a acercar para que lo miren. Y están grandes, miren el tamaño que viene. Entonces, para si alguien gusta, pues aquí también tenemos estas hermosas joyas. Miren, entonces ahí se las voy a dar una pasadita otra vez para que las contemplen, miren. Porque luego me dicen que no se las dejo un ratito. Y también por aquí tenemos esta hermosa Euphorbia, miren. Qué bonita esta variegada, color amarillo, preciosa. Estas crecen bien grandotas, amigos. Yo tengo una, lo único que cuando el frío es muy extremo y puede llegar a perder las hojas, ¿verdad? Pero ya cuando vuelve a llegar primavera, le vuelven a salir. Para si alguien la tiene, no se asuste. Lo único que no le den mucha agua para que no la vayan a pudrir. Por acá también tenemos la Persian Carpet, miren. Aquí seguimos teniendo y pues las joyas que son pues más comunes. Por ejemplo, la joya Queen, miren, la joya Carnosa Queen. Y la Princess también por aquí está. Por acá está también la joya, ¿está con se llama la...? Ay, ya se me olvidó el nombre. Ahí les voy a dejar el nombre, ya no me acuerdo. Y por aquí también tenemos la joya Guayeti, la que es verde. Por acá tenemos otra Queen. Y pues también tenemos ahí algunas noches buenas para quien guste. Pues ahí tenemos de diferentes colores. Miren, tenemos en color rosita también. Miren qué bonita está. Color rosita, esa color anaranjada. Las tenemos en color rojo también. Y entre las suculentas también tenemos las perlitas. Miren, amigos, que ahorita en la temporada cuando más bonitas se ponen, cuando crecen más. Miren qué bonitas están. Un color verde intenso, precioso, amigos. Para si alguien quiere de estas hermosuras, pues aquí también tenemos esas bellezas. Al igual que tenemos también la ceropegia Goody. Miren, la variegada. Vean qué grandota está. Miren el tamaño. También tenemos las joyas, la bella, más que esta semana. Ya nomás encontré dos. Ya casi no hay mucha planta. Y por aquí seguimos teniendo el, ¿cómo se llama? Esta la hecheveria chihuahuense variegada. Ya se me había olvidado el nombre. Miren, aquí tenemos. Y también tenemos una del arco iris. Y nos queda una de la mínima. Y pues también aquí tenemos las hermosas suculentas de dos dólares. Miren, amigos. Y también están las de cuatro pulgadas. Entonces, para que vengan y nos visiten, amigos, recuerden que estamos ubicados en la 6232 Clare Street en la ciudad de Bell Garden, California. El código postal es 90201. Y pues, amigos, estoy de lunes a domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde para que vengan y nos visiten. También tenemos esta hermosa aglonema. Miren, la plateada. Está bien grandota y bien bonita. Vean las ojototas que tiene. Bellas, bellas. Por aquí también tenemos esta hermosa ajoya o babata. Y por este lado acá tengo una que es Splash. Miren, déjenla abajo. Está bien grandota para que la aprecien. Tengo la que es normal y la que es silver. Miren, la Splash. Vean qué bonita y tiene mucho, miren. Y grandota. Vean hasta dónde están sus guías. Entonces, también tenemos pues esta lindura. Y vean, amigos, ¿qué les parece pues esta hermosura? Miren, esta viene siendo la Switches variegada, miren. Muy, muy bonita. Entonces, para los coleccionistas de plantas exóticas, pues aquí tenemos esta lindura también de venta, amigos. Miren, qué bonita. Tenemos pues una planta no menos exótica. Miren, esta viene siendo la Black Bat. Vean el tamaño de hojotas que tiene, amigos. Miren qué espectáculo. Vean, vean. Pero aparte de eso, ¿qué les parece esto? La floración la da bien bonita. Miren la figura que tiene. ¿Qué les parece? Miren cómo tiene las barbas bien largotas. Y por acá tiene otra flor, miren. Aquí se las voy a mostrar para que la aprecien. Déjenla un poquito para que vean el color de flores morada. Morada y negra, miren. Está curiosa, ¿verdad? Y las hojas son muy bonitas, brillosas. Y grandototas. Bonita, bonita. Vean el tamaño que tiene. Bueno, mis amigos, llegamos al final de este video. Espero que más de alguna plantita los haya enamorado. Y vengan y nos visiten. Y pues, amigos, recuerden que estoy de lunes a domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, les mando muchos saludos. Y también si les gustó el video, pues los invito a que me regalen un like. Si aún no se han suscrito, se suscriban. Compartan los videos, amigos, para que esta familia siga creciendo. Y pues, les mando muchos saludos desde aquí, desde la ciudad Belgarden, California. Cuídenseme mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos con otro próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.